Si ella te hace falta, come el agua, si es tu mayor necesidad. Si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no estás, si no concibes vivir sin verla sin duda, es la mujer que tú soñabas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, regale todo, ámalas sin medida. Demuéstrale a diario que es ella tu reina, tu consentida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprende, es tu guarida, hazla tu amiga de verdad. Gracias. 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 feto. Higo casos. Quiero aprecio esa intimidad. Que nos dices. Tengo a leer hablar con eso y estén, siempre o hay claro. Que nos envíoчики, siempre o hay claro. Cu És tal modo. Que nos disgustamos, porque nos Oz Carlosvoirò, love yroscopicomía. Yo, Omar, te recibo a ti, Karen, como esposa, y me entrego a ti en... Y prometo. Y prometo hacerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Así, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Karen, te recibo a ti, Omar, como esposo, y me entrego a ti y prometo hacerte fiel en la prosperidad, en la adversidad y en la salud, en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y no sé, no sé, finirá. Y como ha llegado, se ne andará. 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 ¡Mamá! 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 ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida te di Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías